¡Aguien! Desde la sierra morena y el lito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros y el lito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Siempre que te enamores Mira primero, mira primero Donde pones los ojos, cielito lindo, no llores menos Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones